¿Y si jugamos a un juego de miedo? Mira que estoy Sigue estando en inglés Pero bueno, por lo menos los subtítulos están en español ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Venga, a ver si me da miedito el juego El de la bruja de Blair me dio un mal rollo A ver si este... 3, 3, 3, 3, 3 ¿Y si te grabo así? Pásame en 7 Mola mazo, las letras del Atlas están tremendas Con la cruz invertida Joder Los putos colegios ¿Qué es esto? Jessica ¿Eso debe de ser yo? Ha dicho la chica que nos conocíamos ¿No? Ok, ok ¿Qué hora es? Las 6 Dios mío, es que son las 6 El rollo ¿Qué coño suena? Es que me voy a llevar un susto Corre o algo, ¿no? Joder ¿Cómo no? Yo tiro pa'lante Puta vida, tío Jugar, ¿sabes? En lugar de play, jugar La traducción, tío Ponen jugar en lugar de play Me descojono ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Es que esto es... Ahí arriba está España Uy, que ha sonado ¿Qué coño suena? Si es que no veo nada Está muy oscuro esto, eh Yo creo que lo he pasado con él ¿Quién habla? ¿Qué coño habla, tío? ¿Quién habla? No me está gustando este juego Seriedad Igual tendría que haberlo puesto Me lo tendría que haber puesto en normal, maybe No, ¿puedo piquear? Toma ya, a ver ¿Qué piqueo? ¡Eh, piqueo! ¡He piqueo! Uy Podré ser un poquito más limpios, ¿no? Ah, guarros A por estos bastardos ¿No tengo una escopeta o algo? Buen día Sí, o sea Vamos a ver, tío Vamos a ver ¿Qué suena? ¿Hay un cadáver aquí? ¿Y te pones a llamar a las puertas? En plan, ábrela ¿Abrela? Ah, a ver ¿Usar vendas? Usar pila ¿Y usar nepe? No Para abrir ventanas Pulsa X Estas drogas, bro Que suena aquí al lado, ¿eh? No sé qué esperaba encontrar ahí dentro La batería, ya, ya No pasa nada La puro, la puro No jodas Vale De momento no la necesito Eh, en el 1 Si te quedabas sin batería Era menos torturoso ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué coño? ¡Tu puta madre! ¡Mete a la mierda! ¿Y dónde me meto? ¿Qué hago? Tu cámara está equipada Con un micrófono Genial Bueno Un placer haberte conocido Es que tampoco se ve un cagado, ¿eh? Ahí va Sí, gelota ¿Pasa bien, cara? No, pero este O se ha meado encima O está muerto ¿Y si corro? ¿Y si me doy para atrás? ¡Calvo! ¿Qué hago? No, no Aquí a la derecha Seguramente es este Y aquí a la izquierda Sí, aquí se está bien Mira Ese puto sonidito, ¿eh? Lo odio Para proteger los terrenos de la abuela Es que aquí nadie duerme En este pueblo Todo bien, ¿no? En casa Heretic Mira Como los del equipo de Compety Ay, por susto Dos limpios ¿Anda? ¿Dónde está? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué tienen que tener un...? Ay, ¿qué haces ahí, niña? Miña Deja de correr, ¿eh? Te voy a pegar una cueja Ay, 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 mami Oh, Dios ¡Sí! ¡Lol! ¡Uh! ¿Tengo la piel, tú? ¿No se enfoca? ¿Tengo la piel? ¡Exit! Lo tengo detrás No me voy a girar ¿Qué mierda ha sido eso? Es que, ¿pa' qué me giro, tío? Ya, ¿me dejas salir? ¡Ay, su puta madre! Es que yo sabía Tengo un imán Es que me vale ¿Qué hago con esto? Oye, en serio ¿Por dónde es? ¿Habrá que buscar algún ordenador o algo? Vamos a meter los pasillos Ah, mira aquí Joder, escribe todo rápido Es que no sabía, joder Hostia, qué guapo, tú A peña, tío Bueno Y nada, ¿eh? Y nada Y nada For today ¡Gracias! 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 ¡Gracias!